Bueno, en el marco del Mes de la Mujer Trabajadora, como Secretaría Regional Ministerial, quisimos relevar personajes que hayan sido insignes dentro de las culturas, las artes y el patrimonio de esta región. Y en esta oportunidad quisimos también relevar la figura de Sandra Borges, que además fue premiada y reconocida por nuestro ministerio en el año 2021. Creíamos que era importante, que Cuestión de Género, que era también el nombre que ocupaba, y toda su obra que también estaba atravesada por relevar el rol de la mujer en la Patagonia, pudiese ser también reconocida institucionalmente. Por eso que hicimos una convocatoria donde llegaron personas a poder generar un trabajo colectivo y comunitario, recordando a Sandra, que se llama Trozos de Ti, y también relevar parte de la obra, parte de la obra literaria y también del trabajo visual que hizo durante años aquí en colaboración con el gobierno regional. Nos sentimos muy contentos y orgullosos de albergar esta herencia que nos dejó Sandra tras su partida. En este mes, que es tan importante para la sociedad en general y particularmente para nosotras las mujeres, relevar a aquellas que han puesto en valor nuestro territorio, nuestra vida, lo cotidiano, resulta fundamental. Es un acto de reivindicación, un acto también de hacer justicia y reconocer a aquellas personas que de verdad son un aporte en nuestro territorio. Veíamos, por ejemplo, este mismo trabajo colectivo al que se invitó de manera previa, como también rescata esa integralidad que tenía Sandra. No solo como cuestión de género, cierto, a través de este trabajo permanente y muy hermoso además, sino también a través de la escritura, de cómo nos fue mostrando, era un artista integral, un orgullo para nosotras además, tan accesible. Es muy bonito además, por eso invitamos a todas las personas a acompañar. Hay un documental que se presenta también, que fue elaborado en función de su trayectoria, donde reconocemos a Sandra finalmente. Así que invitar a toda la comunidad que pueda venir y relevando. Mira, hay una frase ahí que se trabajó de manera colectiva, y tal como decía ella, en estos espacios donde cabemos todas, ahí está, las alegres, las tristes, las luchadoras, parte también de su poema. ¿Cómo se llamaba ese poema? Un cuento violeta. Un cuento violeta, entonces un rescate integral. Así que invitar a todos y todas a que vengan aquí al hall del gobierno regional, en calle Ejército 405, vamos a estar hasta el día viernes, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde pueden acudir. Así que un bonito panorama y además con mucho valor para nuestra región. Estamos convencidos de que nuestra gente tiene que ser puesta en valor y contarles o adelantar además que estamos iniciando un proceso para renombrar el salón del gobierno regional de Calle Parra y en las primeras conversaciones que han existido respecto de propuestas de nombres aparece además también el nombre de Sandra Borges y eso habla precisamente de este legado. Así que, y por lo demás hemos señalado como administración que la infraestructura pública debe estar en disposición de la comunidad. Así que hemos, también de manera colaborativa con el Ministerio de las Artes, la Cultura y el Patrimonio, hace muy poquito tuvimos la posibilidad de la exhibición de un documental, la Memoria Infinita, y vamos a seguir trabajando. La infraestructura pública tiene que estar a disposición de nuestra comunidad. Así que ha abierto el espacio del gobierno regional también. Gracias. Gracias.